¡Ya listo! 18 participantes iniciaron esta gran aventura. Hoy, dos guerreros competirán por 2 millones de pesos. Bienvenidos a la gran final de la isla. ¡Vamos, carajos! ¡Vamos, carajos! ¡Vamos! 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 Acabas de ganar el brazalete de salvación. ¡Vamos! 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 Ceci, Alberto, bienvenidos a la gran final de la isla 2013. 2013. Dentro de muy poco, uno de ustedes será ungido como el ganador de la competencia más extrema de México. Además, esa persona se llevará a casa dos millones de pesos. Ceci, en una palabra, ¿cuál dirías que es el motivo por el que estás aquí? Destino, sí, exacto. Bien. Destino. Destino. Alberto, en la fusión se volvió un mantra para los elegidos, el decir que los mejores fueran los que tendrían que llegar a la final. ¿Crees que eso es lo que ha sucedido? Sí. Creo que el juego lo demostró. Los mejores dentro del juego, conforme fue yendo, fuimos llegando hasta la final. Alberto Ceci, ustedes dos no caminaron por esta senda sin pisar algunos callos. Como líderes del equipo de las celebridades, tomaron una que otra decisión controversial. Vanessa, una de estas decisiones fue tomada en tu contra, cuando el equipo de las celebridades vetó tu salida de la isla. ¿Qué opinas de que Alberto y Ceci sean los finalistas en esta competencia? Pues pienso que desde el principio ellos hicieron sus estrategias y es un juego y es válido cualquier cosa, ¿no? Y pienso que están ahí porque se lo merecen, como todos los que llegaron hasta las semifinales y todo. Y pues pienso que va a ser una final muy, muy fuerte, ¿no? Y la verdad, sí tengo mi favorita. Y... Pero... Pero... ¿Quién es tu favorito? Seis. ¡Me sorprendiste, eh! Me sorprendiste. Alberto, ¿crees que deberías disculparte por una decisión estratégica dentro del juego? Qué bueno que me preguntaste eso. Mira, yo ya en algún momento me disculpé con Vanessa cuando tenía que hacerlo. Me disculpé por, a lo mejor, por no haber creído en sus palabras. No me voy a disculpar por vetar o no vetar, porque es parte de las reglas que ustedes pusieron de un juego, que yo solo jugué. Ustedes, si no querían que se vetara y que se dejara a alguien lastimado, no hubieran dejado que se pudiera tomar esa decisión como equipo. Karen, en el momento de escoger a los equipos, dejaste a Alberto pasar en dos rondas. ¿Crees que te equivocaste al no elegirlo? No, no me equivoqué. Realmente, aunque es un excelente competidor en su momento y cuando tenía la decisión para hacerlo de esa manera, elegí el equipo que tenía que ser y estoy muy contenta también de formar ese equipo, aunque las circunstancias nos fueron marcando para que no favoreciera a nuestro equipo, pero no me arrepiento tampoco de ninguna de las decisiones tomadas. Ceci, ¿qué crees que hubiese sucedido si Alberto, en dicha ocasión, hubiera integrado el equipo azul? Hubiera estado bastante complicado, la verdad. O sea, creo que ese fue el momento donde yo empecé a hacer estrategia. En la noche de las mujeres, yo me encargué de que todos le temieran a Alberto. Hablé fatal del fatal, o sea, no se lo iba a querer llevar ni su mamá. Por eso me odia todo México. Y entonces, pues nada, al momento de escoger, pues escogí a los dos muchachos primero. Yo pensé que Karen se iba a llevar a Juan, pero era estrategia. Yo sabía que Alberto venía para mi lado si no lo hubiera escogido yo primero. Para mí, Alberto era el más fuerte y no quería tenerlo del otro lado, quería peleada, pero a mi lado. Decisiones difíciles y momentos duros fueron algunas de las situaciones que todos ustedes enfrentaron. Los juegos y la vida en la isla exigen mucho a nivel físico, pero también psicológico. Me imagino que muchos de ustedes llevan en sus cuerpos golpes o cicatrices que siempre les van a recordar su paso por la isla. Veamos estos momentos de lágrimas que vivieron los participantes de esta edición de La Isla 2013. Me ha cambiado el chip por completo. Es una vivencia muy extrema, te llevan a todos, todos tus límites, tus alcances, tus limitaciones. Yo sé que mi rodilla tarde o temprano me va a tronar. Si nosotros viéramos cómo te estabas entregando y cómo estabas luchando cada momento por tratar de subir la rampa, o sea, de verdad, yo te lo dije, eres de oro. Tal vez ustedes no entiendan las fobias y los miedos que tengo desde niña. Saben mucho si ustedes ni siquiera lo entiendo, no les parezca estúpido, pero no pensaba echarme para atrás en algún momento. Me hace falta mi gente, me hace falta mi casa, muchas ocasiones, extraño mucho, pero sé que esta experiencia es una vez en la vida, nada más. Aprendí mucho de ti. Si pudiera decirte más cosas te lo diría, pero es un momento que tengo el alma apretada porque me da mucha tristeza que te vaya. Yo lloré, yo lloré, tanto como a veces lloro de alegría, ahí lloré de frustración por lo que nos habían hecho. Lo hiciste muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo hiciste. Lo hiciste antes que todos. Me siento orgulloso. Es muy difícil no poder compartir, no poder compartir todo lo que uno ha aprendido, lo que uno siente en este lugar. Es como la persona más cercana que tengo en la vida, la persona que más quiero. Eres mi única compañía en la vida y te agradezco mucho. Yo he visto que la isla es sabia. Es sabia siempre y cuando tú seas honesto. La isla va a saber quién se puede. ¡Sóker! ¿Tuviste, Sóker, un gran gesto cuando le dejaste a Carlos tus tenis cuando abandonaste la isla? Cuéntame, ¿por qué lo hiciste? Bueno, pues, más que nada porque sabíamos que ella no tenía zapato para seguir compitiendo y que es un requerimiento de la isla, el usar calzado para protegerte los pies. Entonces, pues, si yo ya no iba a estar en la isla, pues, yo podía seguir mi vida o comprar otros, o adquirir otros zapatos. Algo que sería lo más adecuado, ¿no? Alguien que lo necesitaba y que sabía que podía llegar a la final también. Bad Boy, ¿cuál fue para ti el juego más difícil que viviste? El juego más difícil fue, yo creo que los de agua. O sea, los que tenían que sacar cocos de la jaula y otro que tenías que sacar los remos de abajo. Yo creo que esos fueron los más difíciles porque, pues, para venirme a la isla nada más tomé, creo que, cuatro días de clases de natación. ¿Nunca habías nadado? No, nunca. ¿Se nota? Y las clases que me dio este Beto, yo creo que eso fue lo que me sirvió un poquito a quitarme el miedo, ¿no? Porque los juegos ustedes lo vieron que no me desarrollé al 100%, pero al menos no me ahogué. No me ahogué y, pues, pude terminar las pruebas con bien. Yo creo que esas pruebas de agua fueron las más difíciles. Maritere, ¿alguna vez pensaste que en tu vida te ibas a enfrentar cuerpo a cuerpo con un luchador profesional y una judoka olímpica? ¡Luchados! Y en sueños. No, 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 para nada. No, no, porque no estoy en ese ámbito profesional, ni mucho menos, entonces. Pero fue un placer, un placer que me cayera encima el choque y que me diera un empujón. Y dije, qué padre, está bien. Un sobaco en la cara aquí, embarrado. No, viví cosas muy padres, la verdad, que sé que no las volveré a vivir en mi vida, pero las aquilato, todo es bueno en esta vida. El hambre, los golpes y las noches de pesadilla que vivieron en la isla. Seguro les dejaron a cada uno de ustedes lecciones que siempre llevarán consigo. Tanto que existe un tema que causó controversia dentro y fuera de la isla. El problema que hubo entre Ceci y Carlos no solo involucró a los equipos y al resto de los participantes, sino que también entre nuestra audiencia levantó pasiones y creó opiniones encontradas. Carlos, pensando en este momento ahora lejano, ¿qué opinas de lo ocurrido? Pues ese juego estuvo muy apasionado. Y en sí, todo se quedó ahí en ese juego, ¿verdad? Que sería que si las cosas hayan sido diferentes, se les haya parecido Juan Dieguito ahí mero a esas dos personas. Que es lindo. Ceci, ¿tú qué dirías de aquel pasaje del juego? No sé, creo que lo que tenía que decir ya se lo dije a Carlos ayer, ¿no? Este, y a Paco también. Eh, pues ya, ya pasó. Perdonados estamos todos. Creo que es un momento súper agradable como para volver a revivir cosas que fueron las más horribles que nos pasaron a todos, ¿no? Entonces creo que no viene ni al caso. Traemos un color bien bonito adentro y afuera y no vale la pena. Ya hemos visto las dificultades que se enfrentan en esta competencia. Pero no todo en la isla son golpes, cicatrices y estómagos vacíos. También hay momentos de distensión y de risa. Veamos la siguiente recopilación. ¡Ganamos o perdemos! ¡Igual nos divertimos! No creo que te gustan las de cuarenta, ¿cómo no? Pero Pacino. ¿Qué es que te enseñaría a muchos que les he pasado? Muchos que no sé. Muchos que no sé y muchas que no sabes. ¿Qué te enseñaría? ¡Ay! Hoy estaremos ahí pensando en quién podrá salir. Hay que salvar a Matías. ¡Ay! Entonces no, sus intenciones son diferentes. Su mirada. Nada más para verlo. ¿Quién será? ¿De quién será? El azul, el arancá, ¿quién será? Mi voto es por Maritere. ¿Por qué siento que sus cocos están distrayendo mucho a Bad Boy? Hola, no, vegas. Mi teniente, que yo no he visto que usted tome un baño. Teniente, no le ha pegado al agua. Dicen que Ana no soporta la suciedad y estar cochambrosa. Más que importa si lo supera. Con esa sonrisa, ¿quién le espera? ¿Dónde estás, Alberto? Con tu costilla quebrada. ¿Tienes que short? Sí. ¿No? ¿Te los dieron o qué? No, soy la que tengo los pantalones ahorita en la casa. Alberto, sé que estás ahí escondido. Y estar sin una palmera. Y es que en la misma, ser uno solo vive. Yo estoy tan poquito canchado. No me pueden dejar dormir ya. Nosotros habíamos dicho que el quedar en último lugar se iba a salir nominado y eliminado. Paco quedó en último lugar. Fue el primero en lanzarse al agua en el juego de resistencia. Yo nunca estuve en ese pacto. No, no es cierto, brother. Yo nunca escuché ese pacto. Jamás. Tania, si el lazo que une a nuestros dos finalistas no existiera, ¿crees que ellos dos estuvieran ahí sentados? No, porque tú bien lo dijiste al principio, la historia de Ceci no se concibe sin la de Alberto y la de Alberto con la de Ceci. Ellos, en el momento en que se volvieron a juntar, cuando Ceci hizo el nuevo equipo naranja, tenían muy clara su estrategia, defenderse ellos a muerte de principio a fin. Y eso es lo que los tiene, ¿no? Además de su fortaleza, su habilidad, su destreza, los tiene ahí sentados como finalistas. 12 de las 18 personas que participaron en esta aventura ya sabían de antemano lo que es estar frente a las cámaras. Los otros seis guerreros fueron desconocidos, elegidos entre miles y miles de mexicanos que soñaron con formar parte de la isla. Para ellos, esta aventura era, en todo sentido, una novedad. Todos ellos comenzaron vistiendo el color azul. Con la redistribución de los equipos, tres contrincantes, Matías, Bad Boy y Paco, pasaron a integrar el nuevo equipo azul. Veamos la historia de quienes fueron los guerreros de la luna en esta edición de La Isla 2013. ¡Felicidades! ¡Son unos campeones! ¡Guerreros de la luna! Esta es la primera de muchas. ¡Eh! ¡Vamos! Arroz con plátano, coco y jaivas. Yo realmente ahorita también trato de conseguir alimento para todos. Gracias, papá. Imaginaré que estás en casa. Soy el líder aquí. Indiscutiblemente, ¿ve? Quieran o no quieran, ¿ve? Hoy somos seis. Y así Cristina haya tenido que nadar y vencer sus fobias, la apoyamos todos. Nada que, no, ya perdimos. Jamás me lo hubiera imaginado de ti. Guayora. A mí se me hace, güey. Sí. Sí, sí, yo sé qué es eso. Llamarte las manos, güey. Exactamente. Y no apoyar, güey, a tu gente. Elijan con inteligencia y formen el mejor equipo posible. Matías, Carlos, Bad Boy, Ana. Paco, intégrate al equipo azul. ¡Acoja! ¡Acoja! ¡Gana los naranjas! ¡Gana los naranjas! Adiós verde y bienvenido azul. Un buen tipo. He sentido contento, feliz. Siento que encontré sinceridad. Ayúdenme a terminar el ciclo con honorabilidad. Beto, deben votar de nuevo. Por Bad Boy, tu historia en la isla ha terminado. Ellos tomaron el Beto, me parece bien. Nosotros tomaremos Playa Alta. ¡Oh, mi Carlos! ¡Eh! Ya está firma. ¿Están bien? ¡Bien! ¡Bien! Nos merecíamos esto, la verdad. Ya nos lo merecíamos. ¡Bien! 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 En esta competencia están descalificados. Equipo naranja son los ganadores. ¡Bien! ¡Caramba! Y yo lloré, yo lloré. Matías, tu historia en la isla ha terminado. Resormido todo, yo también. Me siento contento. Te das cuenta que ya llegaste a otra etapa más dentro de la isla. Tienes que vivir en presente porque todo pasa demasiado rápido. Por difícil que sea lo que estés pasando, por venturoso que sea, por maravilloso o terrible que sea lo que estás pasando, va a pasar. Ahorita viene la recta final, Playa Fusión, y eso me agrada mucho. ¡Bien! 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 Juan, ¿qué pasaba por tu cabeza el día que desembarcaste en la isla con tu nuevo equipo y cuando obtuvieron la primera victoria? Muchísimas cosas, ¿no? Bueno, la verdad, lo primero que pasaba por mi cabeza es ¿a dónde voy a ir? ¿Dónde me van a meter? ¿Dónde voy a vivir esta experiencia? Y bueno, la isla fue desarrollándose poco a poco y nos fue dando de todo. Y bueno, ya cuando ganamos el juego, la verdad, fue... yo creo que mi juego favorito en especial porque ganamos y demostramos que íbamos con todo a la isla. y bueno, para darles un mensaje a todos acá y aún así, mira dónde estamos. La isla, en esta segunda versión, nos dio muchas historias. Tal vez, una de las más emocionantes fue la del equipo verde, el equipo de los famosos. Guerreros, bienvenidos a lo que tal vez será lo más duro que han vivido en todas sus vidas. Vanessa, Shocker, Geraldine, Matías, Tania y Paco. Ahora, ustedes conforman el equipo de los famosos. Equipo verde, lamentablemente, quedan en último en esta prueba. Luchini en un momento comentó que playa baja era como sinónimo de oscuridad y nosotros queríamos tener una luz. Tenía que darle todo, a morir en la raya. ¡Dónde está! 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 ¡Vanen! ¡El juego final! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Equipo de los famosos sube a Playa Media! No quería estar un día más a Playa Baja. Choker, tu historia en la isla ha terminado. Vanessa, tu historia en la isla ha terminado. Famosos, les recomiendo que estrechen los lazos que los unen como equipo. Pues estamos peleando como por no caer en playa baja y al final caímos en lo que no queríamos, ¿no? Los cuatro estamos muy bien físicamente, con mucha hambre de triunfo y con más fuerza, entonces vamos a estar bien. ¡Y poder de ganadores del juego final! ¡Equipo Verde gana Playa Alta! ¡Equipo Verde gana la prueba! ¡Equipo Verde acaba de ganar! Llevamos cinco victorias consecutivas, está increíble, ¿no? ¡Equipo Verde! El destino de todos los guerreros que hoy permanecen en la isla, dependen de ustedes. Equipo de los famosos, su insignia ya no estará más en esta competencia. ¡Equipo Verde! 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 ¡Los de los Verdes! Matías, viste que Paco fue votado unánimemente por el equipo de los elegidos. ¿Por qué esa solidaridad del equipo verde no perduró? No sé, yo creo que los momentos extraordinarios de cada equipo no duran para siempre y hay que aprovecharlos. Y la perfección no existe. Siempre tenemos saltos y bajos. Es parte de la vida. El avión no es perfecto tampoco. ¿Puedo decir algo al respecto? Adelante. Es que cambias de equipo. Es tan sencillo como eso. No puedes mantener la camiseta del equipo en el cual estuviste si ya estás en otro equipo. El equipo verde acabó cuando la insignia se bajó. Creo que es algo que no hay que hablar, Paco. O sea, hay cuatro cangrejos y ahí somos ocho, pues no se toca hasta que se sirve. A ver, padre, te voy a decir una cosa. O sea, ese cangrejito, yo me agarré una manita de ese cangrejo y después todos hicieron una serie de contubernios atrás. Después hicieron contubernios cuando yo no estaba presente de si me iban a sacar o no iban a sacar. De los tres equipos de la isla, solo uno tiene a sus dos líderes naturales como finalistas. Las celebridades, en principio, no la pasaron del todo bien. Fueron el equipo que llegó con menos integrantes a la prefusión. Ahí, Ceci conformó un equipo que, en sus palabras, estaba hecho para ganar. Alberto dijo que era el equipo perfecto. Veamos lo que fue la historia de los guerreros del estandarte del sol. De entrada, lo más importante en este equipo es que hay una confianza en la capacidad de cada uno de nosotros. Los médicos, después de varios exámenes, han dictaminado que Michelle no puede continuar en la competencia. Ya no descansas, ya no rindes. O sea, no tengo problema con perder de vez en cuando, pero perder seguido y seguido y seguido y no ganar. Dime, no, dime, ¿qué hacemos? Nada, dejar el conformismo de lado, eso estaría padre. Creo que lo que determina a un jugador es saber aceptar la derrota, no la victoria. ¿Quieres que llore ahorita? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que me amargue como estás tú? No me gusta tener que dejarle a los demás equipos la posibilidad de definir mi futuro. Yo voto por Romar y Tere porque ella se merece ya descansar. ¡Vamos juntos! ¡Jere hermano! ¡Venga! ¿Es en serio todo esto? ¡No me gustaba íntimo! ¡Vámonos, patriarcha! ¡Está invertido! ¡Equipo Verde acaba de ganar! Gracias por todo. Pórtate bien, Balagardo. ¡Vamos, carajo! No sé qué va a pasar porque en el caso, por ejemplo, de Bad Boy, no sé si quiero meter a mi equipo a una persona que en el mañana se quiere salir. Y en el caso de Alberto, no quiero tener un enfrentamiento como lo tuve el otro día porque está enojado porque no le gusta perder. Ricardo. Juan Carlos. Alberto. Tania. Geraldín. Hola, soy Naranja. ¿Qué mejor que tener a tu rival de tu lado? Y Ceci escogió muy bien. Todos somos fuertes, todos somos hábiles, todos somos ágiles. Me encanta estar rodeada de esta gente que está aquí más allá del objetivo económico de este juego. O sea, que entiendan que la ganancia está en lo que estamos viviendo todos los días. ¡Qué belleza! Alan, ¿cuáles dirías tú que son las características que tiene que tener un líder? Yo creo que el líder tiene que tener muchas cualidades funcionales, muchas cualidades como destreza, como lealtad. Pero sobre todo tiene que tener visión, porque el líder tiene que saber a dónde va el equipo. El líder tiene que visualizar y saber cómo transmitirle al equipo esa unidad de visión. Y yo creo que las dos personas que están ahí tienen esa habilidad. Bueno, Geraldine, en el equipo verde, tus compañeros te llamaban la voz de la calma. Ese equipo era mucho más reflexivo, mientras que se podría decir que el equipo naranja tenía una actitud mucho más agresiva. Ambos fueron equipos ganadores. ¿Cuál crees que es la mejor actitud para un equipo? Yo creo que la mejor actitud es la que le funcione a cada equipo. Definitivamente las personalidades en el equipo verde eran muy similares en cuanto a eso, aunque nos identificábamos con la calma, con de alguna manera la meditación, hacíamos yoga, intentábamos estar como en un plano mucho más tranquilo. A los naranjas era un equipo que les funcionaba un poco más el estrés y la intensidad. Creo que el lazo que dicen que se rompió, creo que definitivamente nuestra esencia sigue y seguirá siendo verde. Cuando pensemos en la isla, nosotros seis, pensaremos en el equipo verde. En la isla llegó un momento en que ya no hubo más equipos. Los ocho guerreros alcanzaron la última etapa de esta competencia. Con ellos, la imagen de un espiral que les recordaba que al final solo uno de ellos estaría en pie. Vanessa, ¿crees que el hecho de que los elegidos hayan eliminado primero a Paco es contradictorio con el mantra que mantuvieron de que gane el mejor competidor? Bueno, pues es una estrategia, ¿no? Y, pues, bien. No sé, ya pasó. ¿No? ¿Ya? ¿Quieres decir algo al respecto de eso, perdón? Adelante, Alberto. Cuando nosotros dijimos entre nosotros, si quedas en último lugar en un juego, vas a salir nominado. Es así. Paco es muy fuerte y que me quedó muy claro, muy, muy claro. Y seguramente es más fuerte que varios de nosotros aquí. Y seguramente varios de los que ya salieron sean más fuertes de los que estamos aquí. Pero dijimos que el que quedara en último lugar se iba a salir nominado y eliminado. Paco quedó en último lugar. Fue el primero en lanzarse al agua en el juego de resistencia. Yo sé por qué. Yo lo entiendo. Yo nunca estuve en ese pacto. No, no es cierto, brother. No, 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 no. Yo no estuve en ese pacto, brother. Uno a la vez, uno a la vez, por favor. Palabras en mi boca que no son. Paco, vas tú y después respondes por acá. Ese pacto yo nunca lo escuché. Así como yo nunca escuché los pactos de que si comían los o cangrejitos o la... Yo ese pacto nunca lo escuché. Paco, Paco, no malas palabras, por favor. Yo sí estoy de acuerdo. Bueno, él también dijo malas palabras hace rato. La bronca es, yo nunca escuché ese pacto. Jamás. Hasta ahorita me acabo de enterar. Entonces, no pongas palabras en mi boca o palabras en mi boca que no son ciertas. Yo estoy diciendo lo que yo estoy diciendo. Nosotros habíamos dicho... Pero yo no estuve en ese pacto. Nunca estuve en ese pacto. Te lo comento. Pues bueno, a mí. Si tú dices que no, yo te lo creo. Sí. Paco estaba en una competencia y nosotros estábamos en un juego. Y también eso marca la diferencia. Quizás por eso no te enteraste de muchas cosas. No entiendo. No, pues no. Puede ser. No, pues yo, ¿por qué? O sea, no entiendo lo que estás diciendo. Yo creo que, a ver... Si ustedes se juntaron y hicieron ese pacto, yo no lo recuerdo. Con respecto, por ejemplo, a los cangrejos, creo que es algo que no hay que hablar, Paco. O sea, hay cuatro cangrejos y ahí somos ocho. Pues no se toca hasta que se sirve. A ver, padre, te voy a decir una cosa. O sea, ese cangrejito, yo me agarré una manita de ese cangrejo y después todos hicieron una serie de contubernios atrás. Después hicieron contubernios cuando yo no estaba presente de si me iban a sacar o no iban a sacar. Este pacto, yo nunca estuve en ese pacto. Yo nunca me senté con ustedes o algo a platicarlo, yo nunca estuve presente. Si quieres hablar después de aquí, de ahí en adelante, esto es en todo tu derecho. Yo juré que se había escuchado. Pero a mí no me mezcles en ese pacto. Porque yo no estuve. Porque yo no estuve. Bueno, evidentemente cada uno de los participantes tiene su propia versión de la isla. Pues sí. Y sería muy complicado ponernos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por eso, entonces hay que partir de lo que uno vive. Correcto. ¿No? De lo que uno hace. Cada quien, Paco, Alberto, disculpeme, Alberto, Paco. Tú dijiste que yo me habían eliminado porque yo me fui el primero en tirarme, no es cierto. Pero eso no fue... No, yo no estaba en ese pacto. Yo nunca estuve en ese pacto, jamás. No, serás hablando de no hubiera. Mira los temas que había para tocar. Mira los temas que teníamos para tocar y hablando de posibilidades. ¿De qué hubiera pasado si... Pues no sé, pero bueno, a mí no me pongan palabras ni palabras ni mi oído ni mi boca. Bueno, creo que es importante concluir este tema con que cada uno tiene su propia verdad. Desde el momento en que puso un pie en la isla, desde ese primer juego territorial en el que las celebridades lograron un honroso segundo lugar, supimos que ahí estaba un guerrero destacado y uno de los competidores que tenía las condiciones para ser el ganador de la isla. La intensidad con la que competía y su personalidad impulsiva fue lo que caracterizó a este guerrero en su recorrido. Sin disculpas o arrepentimientos, veamos los mejores momentos de Alberto Guerra en la isla 2013. Soy la persona que me gusta defender mucho mi postura. Los demás me animan. ¡Frenes, Carlos! A mí algo que me gusta mucho siempre ha sido ponerme en situaciones que... Límites, no solo límites físicamente, límites psicológicamente. Lo único que había en mi cabeza cuando diría que eran dos millones de pesos. A medida que fue avanzando esto, dejé de pensar en la meta y empecé a pensar en el proceso nada más. ¡Eres el ganador del juego para el premio! ¡Qué bien hecho! Vamos con tu costilla, güey, deja de darme la costilla. Uno de los aprendizajes más fuertes que me llevo a este lugar es que de repente nos tomamos demasiado tiempo para sanar ciertas heridas. Algo tiene este lugar que no tienes dos semanas para deprimirte y poder salir de eso. Tienes muy poco tiempo y tienes que utilizarlo. Si no, te expulsa. Y si lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer ahí afuera también, entonces. Sí da cierto orgullo saber que soy el último hombre dentro de la competencia, habiendo tantos hombres fuertes. ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Ahora! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! La isla se mete con todo, con tu capacidad física, con tu capacidad mental, se mete con el hambre, se mete con lo que extrañas allá afuera, se mete con el clima, se mete con tus relaciones amorosas allá afuera, te hace dudar. He tenido que pasar cosas muy difíciles aquí y poder superar absolutamente todo eso y sentirme una persona íntegra, una persona que salió de aquí con incluso un poco más de coherencia entre lo que habla y lo que hace. Es un gran premio, ya. Alberto, como hemos visto en estos videos, es imposible separar tu historia de la de Ceci. ¿Qué se siente estar aquí en la final compitiendo contra ella? Creo que era lo único que nos faltaba. Empezamos, o sea, duramos desde el primer día hasta acá, siendo parte del mismo equipo y nos faltaba un poco esto. Ahora ya nada más es como enfrentarnos entre nosotros. Yo no estaría aquí sin ella. Me gustaría pensar que ella seguramente tampoco hubiera llegado hasta acá sin mi apoyo. Entonces, creo que es un sentimiento muy bonito llegar a esta final porque además estoy compitiendo contra mí mismo. Y ya no hay mañana, ya no hay otro juego donde yo pueda reponer esta, si pierdo hoyo, si no. Pero que sea contra Cecilia que empezamos siendo muy equipo y juntando nuestras fuerzas, ahora tener que medirlas con ella, que ya en un par de veces me ha arrastrado bastante bien. Está increíble. De todos los participantes, hubo pocos con la profunda y consistente determinación de ganar de Ceci Ponce. Se podría ver que en sus ojos no existía otra cosa que la meta, como un águila siguiendo a su presa. Ni el hambre de playa baja logró mermarla, ni las derrotas desmoralizarla. Y siempre estuvo dispuesta a cooperar con sus compañeros. Veamos los mejores momentos de Cecilia Ponce en su paso por la isla 2013. Yo siento que vine a ganar y cada día que pasa me voy acercando más a la victoria. ¡Saca arena! ¡Saca arena! ¡No jales! ¡Eres la ganadora, Ceci! Me siento muy bien, me siento muy fuerte y les comparto eso. Cuidado. Cuidado porque soy imparable. Yo siempre fui una competidora un poco odiada, o sea, por mi capacidad y mi fuerza. Y por mi actitud seguramente. Tú no eres un rival para mí. Yo no creo que me vean como alguien invencible, la verdad. De hecho, ya me han ganado. Ceci, eres la primera semifinalista de la isla. No solamente es la fortaleza, la destreza, la habilidad, la astucia. Se trata de con quién te quieres medir, cómo te quieres superar tú y con quién quieres pasar el resto del día antes y después de la competencia. Yo me llevo todo, olores, sonidos, imágenes, momentos, risas, llantos, burlas, juegos, dolores, piquetes, moretones. Es una desintoxicación completa del cuerpo, del alma, de la mente. Es un reseteo de la máquina. Ceci, ¿te mereces ser la ganadora de la isla? Sí. ¿Te lo mereces más que Alberto? No, me merezco ser la ganadora, pero no más que nadie. Muy bien. Ya no habrá más lugar para suposiciones. En contados momentos, Ceci y Alberto, dos guerreros que han demostrado tener la fuerza y la habilidad para estar en lo más alto de esta competencia, competirán frente a frente con una maravilla natural como telón de fondo. La competencia final nos dirá quién es el destinado a ser el ganador de la isla 2013. Alberto, Ceci, acompáñenme, el helicóptero los espera. Por acá. Gracias. 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 Para cortar la cuerda que liberará el peso. A su vez, romperá la vasija que contiene los gogles. Una vez con ellos, liberarán el remo. Después tendrán que subir al kayak y remar hasta la siguiente estación. Una vez ahí, deberán de anclar primero el kayak, después lanzarse al agua y bucear hasta encontrar una boya para liberar el bambú que contiene el hacha. Con el bambú nadarán hasta la orilla y seguirán el circuito pasando por arrastres bajos y altos hasta llegar a una mesa en donde deberán de poner el bambú, abrirlo y sacar el hacha que está ahí adentro. Ya con el hacha en la mano deberán de correr hasta la próxima estación donde deben de utilizar el hacha para cortar las sogas que permitirán la apertura de la puerta de la caja y de ahí tomar un mazo. Una vez con el mazo seguirán por el circuito hasta la próxima estación donde utilizarán el mazo para romper las vasijas y así tomar las piedras que utilizarán cada uno para romper tres vasijas. El primero, señores, señoras, que termine todo el circuito y rompa las tres vasijas. Ese será el ganador de la isla dos mil trece y dos millones de pesos. ¡Guerreros! ¡A mi señal! ¡Están listos! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 Estamos calando un premio de huella. Vamos a quedar en el segundo. Ya me acabo y lo voy a llamar yo. Vamos a seguir. Viva, me cayó la... Si, si, si no es andrés no va a jalar. ¿Qué? Esta cosa está fundamental. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, espía! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.